Un grupo de trabajadores de la cuestionada empresa Doherrán realizaron un paro y bloquearon la carretera central a la altura de la Oroya. La policía ha desplazado a 2.000 efectivos a la zona, mientras que el presidente de la República sostuvo que la empresa está utilizando a un sector de obreros para chantajear al gobierno e incumplir sus compromisos ambientales. A pesar de la movilización policial, los manifestantes bloquearon diversas vías en la Oroya, en cumplimiento del paro de los trabajadores mineros contra la inactividad de la empresa Doherrán. La carretera hacia San Miguel, a 14 kilómetros de la Oroya, fue cercada por los revoltosos, mientras que la policía impide el ingreso de los mismos pobladores que se unen a esta medida de fuerza. En la ruta hacia Chanchamayo también hubo piquetes que limitaron el libre tránsito. Nos han obligado a cruzar los carros y lo bajaron los dientes. Nos han obligado a cruzar los carros y no lo destrozaron el carro. No tenía que obedecer y lo han pinchado los dientes. Doherrán no está. Lo que queremos es que si Doherrán quiere algo que se pronuncie de una vez. Si nos va a decir que nos vayamos todos los trabajadores, se van todos los trabajadores. Si dicen que nos quedamos, nos quedamos, pero ya, de una vez. Por su parte, el presidente de la República, Alan García, afirmó que la minera Doherrán busca chantajear al gobierno usando a sus trabajadores para realizar protestas y bloqueos de carreteras, con el fin de impedir su cierre definitivo por no cumplir con sus obligaciones ambientales.